Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Señor Presidente de los Estados Unidos de México, querido amigo Felipe Calderón, amigos y amigas, hoy es un día muy especial para la Argentina, para México y también para mí. Que me fijé como objetivo recuperar este magnífico ejercicio plástico del gran artista mexicano Alfaro Siqueiros, pero no hacerlo descontextualizado, porque este es un lugar que va a ser, Felipe, cuando se termine la obra, el Museo del Bicentenario. Aquí, los argentinos vamos a conmemorar y a recordar 200 años de historia, que por esas cosas del destino y de la historia de nuestros pueblos, también son 200 años de historia mexicana. Este Museo del Bicentenario va a empezar con un gran, también, mural, y otro muralista argentino sobre la fundación de Buenos Aires. Y de allí va a transitar, precisamente, hasta los 200 años de historia. Y en medio de esos 200 años de historia, está Siqueiros, la época en que él vino a la Argentina, el contexto histórico en el cual vino, y lo que él también significaba en ese momento, representantes, integrantes del Partido Comunista Mexicano, representantes de la Revolución, ustedes lo habrán escuchado en su voz, primero la Revolución Mexicana y luego la Revolución Rusa, fue lo que los movilizó a todos estos hombres y mujeres, y también lo que los enfrentó y los hacía enfrascar en discusiones que nunca terminaron, que ni terminarían tampoco, eran parte de la propia gimnasia. Por eso, quise que esta recuperación del patrimonio latinoamericano, no ya mexicano ni ya argentino, porque en definitiva, es la síntesis de un hombre que sale de su patria, exiliado, viene aquí a la Argentina en un momento muy especial también, porque inmediatamente luego es deportado, artistas como Victorio Campo y Oliverio Girondo fueron los que lo trajeron aquí, los que lo impulsaban en las conferencias, y la película muestra magníficamente como en medio de una conferencia, por ejemplo, aparecen gente que podríamos denominar de derecha, para volantear, para insultar, para agraviar, para no dejarlo hablar, parte de lo que, bueno, es la historia de los pueblos, y en particular la historia de la Argentina. Por eso, son tres historias, digo yo, las que recorren este lugar. Esta doña Taylor, esta vieja doña Taylor, que estaba abandonada, inundada, y que decidimos rescatarla, porque es parte de la historia de los argentinos, este mural, este ejercicio plástico, que se hace también en una etapa histórica que Felipe se denominó la década infame. Esto tiene lugar durante ese tiempo. El gobierno del general Justo denuncia sobre latrocinios, y aquí divisó a la viuda del muralista argentino. Por favor, ayúdenme que... Carpani, Carpani, mi querido Carpani. La miraba ahí y no me salía. Tenemos un quintuplico, no sé cómo decirlo, un mural fantástico que tal vez puedas ver arriba en el salón Martín Fierro, precisamente de Carpani. Ella nos bonó el mural de la Fundación de Buenos Aires, es un díptico fantástico que vamos a colocar a la entrada del museo, porque va a empezar, obviamente, con la Fundación de Buenos Aires. Va a ser un poquito más de 200 años. Ahí de esos años, de 1536, saltamos a 1810, pero es un poco la historia de los argentinos. A mí me fanatiza la historia de los argentinos, vinculada con el arte, porque también el arte es una expresión de los momentos políticos y culturales que vive un pueblo. Y sobre todo, cuidar ese patrimonio histórico y cultural es una obligación de los gobernantes, es una obligación de los argentinos, porque es conocer nuestra propia historia. Por eso va a estar enraizada la historia de los 200 años del Bicentenario, la historia, el momento histórico en que vivió Siqueiros en el mundo, y aquí, y bueno, y estos muros, que son la historia viva de la Argentina. Ha sufrido un derrotero muy grande este mural. Estuvo casi 18 años encerrado en containers. En un momento casi se lo llevan del país. Y hay un momento, un hito histórico en la recuperación, que es el decreto que firma en 2003 el doctor Néstor Carlos Kirchner, cuando lo declara, como decía recién el video, bien nacional, artístico e histórico. Y con esto impide definitivamente que el mural pueda ser sacado del país. Luego vino la expropiación, la declaración de patrimonio cultural, también hubo un momento en que el Parlamento lo había declarado patrimonio histórico, y bueno, y esa ley fue vetada, con lo cual hubo que sacar entonces ese decreto de Kirchner en el 2003. Una historia que es la historia de las vueltas, de los corsi-ricorsi, digo yo, de la Argentina, y de todos nosotros, que los tenemos realmente. Y cuando fui a México, acompañando a él como presidente, hablamos con Felipe, y también se acercó un grupo de artistas mexicanos a pedirme que me ocupara del mural de Siqueiros. Y bueno, quiero decirles que me ocupé. Que me ocupé en nombre de todos los argentinos. Me ocupé en nombre de todos los argentinos. Esto es de todos los argentinos. En definitiva, la Presidenta es el instrumento para poder llevarlo a cabo. Y además, tenía un sueño que también se me cumplió. Que fuera mi amigo Felipe Calderón, el que estuviera presente en la inauguración de esta maravilla, que además tiene hasta la puerta original de lo que era el sótano del dueño del diario Crítica, de Natalio Botana, las ventanas con sus rejas originales, donde los hombres se juntaban a jugar a las cartas. Y es cierto lo que decía el presidente. Es el único mural de Siqueiros que no tiene un fuerte contenido político, sino que es un acto de amor por quien era su compañera de entonces, la artista uruguaya, Blanca Brun. Y la verdad que también plantea técnicas que luego discute con Diego Rivero, como corresponde a todos los artistas, a la discusión y al debate acerca de estas cosas. Pero la verdad que hoy sentimos un gran orgullo. Y yo recién escuchaba la crónica de cuando él llegó al país, un 25 de mayo también de 1933. Que tú sabes, Felipe, el 25 de mayo se conmemora nuestra fecha patria por excelencia. Yo digo que es la fecha patria por excelencia, hasta el 9 de julio, la vuelta de Obligado, el día de la bandera. Pero es el día en que los criollos deciden que tenemos que dejar de ser lo que éramos hasta ese momento. Y lo disfrazan con argumentos y con cosas para que no pareciera tan tan. Pero en realidad, en la historia y en el inconsciente colectivo de nuestro pueblo, es el 25 de mayo el que nos marca como país, como nacimiento, como identidad. Agradecer el esfuerzo de estar aquí. También agradecer a todo el pueblo mexicano lo que significó para nosotros en momentos muy difíciles el asilo mexicano para miles y miles de argentinos que tuvieron que abandonar su país por las condiciones políticas, por las condiciones de la dictadura, para hacerlo más claro y concreto, y cómo fueron recibidos en México. Donde hay una categoría, los argent-mex. La canciller mexicana está casada con un argent-mex. Patricia, mi querida amiga Patricia. Y realmente agradecer en nombre de todos los argentinos ese concepto amplio de México, que lo tuvo no solamente para con los argentinos. México es en realidad el fundador de la doctrina de asilo político amplio, en contraposición a lo que es la doctrina de asilo restringido europea. México, en ese sentido, ha sido un puntal en la historia de la protección del ejercicio de los derechos políticos para todos aquellos que no les serán permitidos ser ejercidos en su país. También este es un homenaje a ese México. No es solamente al México de la cultura, sino al México de la libertad, de la democracia y de la defensa, el derecho a poder tener cada uno y poder expresar sus ideas políticas. Gracias, Presidente. Gracias a los artistas que colaboraron en esto. Gracias a las empresas que hicieron también su aporte para que esto fuera posible. Y bueno, gracias a todos que nos regalamos esto a los argentinos, a los mexicanos y a todo el mundo en general. Muchas gracias y muy buenos días a todos y a todos. Señoras y señores, de esta manera se da por finalizado el presente acto.